La calidad del líquido vital y las inundaciones han sido dos de los factores negativos que afectan a los habitantes del cantón Urdaneta, donde esperan que las propuestas de los candidatos a la alcaldía realicen un cambio ante esta afectación. Porque tomamos una agua totalmente insalubre. Amada Zambrano, candidata a la alcaldía por el movimiento País, dio a conocer su propuesta por el mejoramiento del alcantarillado y el agua potable. Nos dedicaremos a hacer los estudios y los proyectos necesarios para pedir la obra. Otro de los candidatos a la alcaldía, esta vez por el cantón Ventanas, es Carlos Carriel, quien representa al movimiento Creo. Su propuesta es trabajar en zonas donde la falta del alcantarillado es evidente. Y las redes del sistema de agua potable para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos ventanenses. Representantes de diferentes organizaciones políticas continúan con la campaña electoral, recorriendo las principales calles de los 13 cantones de la provincia, dando a conocer sus propuestas. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV. Gracias. Gracias. Gracias.